Hacia adelante y usted acá. ¿Está en serio? Cuidado con los chicos. Solamente pedimos cuidado con los chicos. Allá hay lugar, allá hay lugar. Ahí está, mirá, tenemos un cuidador de niños. Cuidado siempre con los niños. Otra cosa, ustedes tienen que contagiar a los demás, ¿eh? Así que pura polenta. ¿Eh? Mirá acá, acá empezaron los juegos de chiquitos, ¿eh? Vamos, a ver, acá. Una chica en el cielo Vive en mi océano salvaje Una radio que se cabe Mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar Una chica en el cielo Todo el tiempo Puedo ver, pero no sé Es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barrileces Y la virgen pasó haciendo A la teléfono Una chica en el cielo Vive en mi océano salvaje Una radio en el mar Una radio que se cae Mientras duermen pájaros allá Una radio en el mar Una chica en el cielo Todo el tiempo Y los pibes remontaban barrileces Y la virgen pasó haciendo A la teléfono Y los pibes remontaban barrilees La gris de un paso Siento ya las teléfono ¡Eh! Todo está muy fácil Si tienes tu propio cielo Nada está muy cerca Nada que yo necesite Una chica en el cielo Vive en mi océano salvaje Una radio que se cae Mientras duermen pájaros acá Una radio en el mar Una chica en el cielo Como el tiempo Puedo ver pero no sé Es que todo está muy rápido acá Los grimes rebotan En paredes Y la Virgen pasa siendo A la verga Y los grimes remontaban En paredes Y la Virgen pasa siendo A la verga ¡Eh! 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 ¡Nos poveros, ¿ahí, eh? Gracias.